Hola a todos, hoy día vamos a tocar el tema del nivel de los trastes. Comenzaríamos hablando sobre qué cosa es el desnivel o el nivel de los trastes. Es básicamente que todos los trastes tengan la misma altura con respecto al fingerboard y que todos, si uno pone el fingerboard totalmente plano, uno pueda revisar todos los trastes y que ninguno esté más alto que el de sus costados. Entonces, esto nos va a permitir que le demos el paso inicial que es determinar la curvatura del alma correctamente y poderle dar la curvatura ideal y también nos va a permitir pegar la acción a lo que el músico quiera sin generar trasteos. Bueno, ahora cómo nos damos cuenta si es que nuestros trastes están desnivelados. Hay un problema clásico que es que sentimos que en cierta área del mástil hay cierta cuerda en cierto traste que suena, que hace una especie de ruido, de ruido metálico cuando se toca. Y cuando uno pasa al siguiente traste ya no se siente. Entonces, eso nos indica que el traste que suena está al costado de un traste que está más alto de lo que debería. Entonces, ahí tenemos el primer indicio para reconocer que tenemos un desnivel en los trastes. Bueno, ¿cómo se corrige esto? Esto es un tema aparte de la calibración, es un tema que se trata independientemente porque son micras, micras de pulgada que pueden afectar al tono de la cuerda. Entonces, este tema sí toma más tiempo, es una cosa aparte de la calibración que se hace y es el nivelado de trastes. Bueno, también hay que tomar en cuenta que no solamente requiere nivelarse, por así decir, lijar todos los trastes y que estén todos a la misma altura. Bueno, no es solamente eso, sino que también existe lo que se llama el punto de contacto de la cuerda con el traste. Vamos a poner una imagen aquí en la que mostramos el punto de contacto de un traste con una coronación correcta y luego aquí pueden ver también lo que es el punto de contacto de un traste que no tiene una coronación correcta. Esta coronación incorrecta puede pasar por el desgaste del traste en donde se forman surcos. Uno puede ver una guitarra que ha usado mucho y le mueven las cuerdas y ven unos surcos en los trastes. Estos surcos son planos porque siguen la forma de la cuerda. Entonces ocurre lo que pueden ver en esa imagen, que la cuerda descansa de una manera que el contacto es plano. Entonces, como vimos en el video anterior, en los extremos más extremos de la cuerda existen las vibraciones de los armónicos más altos. Entonces, cuando nosotros estamos digitando una cuerda que está apoyándose de manera plana en el traste, estos armónicos súper, súper chiquitos que están en los extremos de las cuerdas son atenuados porque vibran y se mutean contra el traste plano. Entonces, esos surcos o los trastes planos van a hacer que la cuerda suene más opaca. A veces hay algunas cuerdas que sentimos que son más opacas, es muy probable porque tengan un surco y estén apagándose esos armónicos altos. Entonces, ese es el punto también clave que se toca cuando se hace la nivelación, cuando hacemos la nivelación. Ahí estás partiendo de que ya la guitarra ha sido usada. Sí, ese es el caso de que ha sido usada. Pero, digamos, regresando al comienzo, yo me compro mi guitarra así nuevecita. ¿Hay que nivelar los trastes? Mira, yo he encontrado que es muy variable porque, por ejemplo, me han venido guitarras Squires que son conocidas como guitarras baratas, ¿no? Como guitarras de nivel de entrada para principiantes. Y he visto guitarras de nivel de entrada Squires que están perfectas. Entonces, y he visto también guitarras, no sé, pues Gibson Custom, que son las guitarras prácticamente más caras dentro de la gama comercial, ¿no? Que me han venido y, bueno, uno piensa que una guitarra de Gibson Custom es perfecta, que sale de fábrica perfecta y he encontrado desniveles en esas. Entonces, es muy variable y es muy independiente del costo de la guitarra. Es un poco que toca a veces a la suerte. Es un poquito las fallas de fábrica y son detalles tan mínimos que a veces el control de calidad no los toma al 100%. Y hay diferentes tamaños de trastes, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿En qué afectan los diferentes tamaños de trastes al sonido, al toque? Bueno, los diferentes tamaños de trastes afectan muy, muy ligeramente al tono porque al ser menos densos, al tener menos material, transmiten la vibración de una manera diferente a la madera, al fingerboard. Que como sabemos, una vez está transmitido hacia el fingerboard, ya todo regresa y es un sistema que funciona como retroalimentándose, ¿no? Entonces, el ancho de los trastes yo creo que afecta más que al tono a la comodidad porque los trastes más anchos a veces permiten que los bends o los slides o las cosas sean más fáciles, ¿no? Porque una cosa es tener un traste delgado y alto en donde uno pasa el dedo y se siente ¡tac! Se siente que uno tiene que pasar una barrera agresiva, por así decirlo. O un traste ancho y redondo donde el dedo corre fácilmente, ¿no? También está el hecho de que si el traste es muy ancho y muy redondo, llega a apagar un poquito esos armónicos de los que estábamos hablando más anteriormente, ¿no? Entonces, podría ser que si el traste está muy ancho y grueso, sí afecta un poquito al tono. Eso sí. Pero más que nada, yo creo que principalmente a la comodidad. Bueno, entonces ya pasamos a ese primer ajuste. ¿La tocamos cuántos meses más o menos demoran en que los trastes se desnivelen por sí mismos? Vámonos. Mira, la única razón por la que un traste podría desnivelarse después de haber sido ya tratado y nivelado, sería que la madera, o que la guitarra se haya dejado abandonada y la madera se haya expandido, por ejemplo, con calor. Ya. Y entonces es igual que cuando nosotros presionamos, no sé, pues presionamos un globo y cuando tú lo presionas, esta parte se sale, ¿no? Ya. Entonces es lo mismo, la madera a veces se expande y al querer expandirse, el único espacio que le queda para expandirse es donde están anclados los trastes. Entonces cuando la madera se expande, el traste puede terminar saliéndose. Entonces esa sería la única razón por la que se pueda llegar a desnivelar un traste una vez estando ya perfectamente nivelado. ¿Y cómo sabemos cuando ya toca cambiar de trastes? Bueno, cuando los trastes están desgastados existen las dos posibilidades. Una es retrastear o nivelarlos. Nos vamos a dar cuenta porque hay ciertas herramientas que nos permiten medir la altura del traste con respecto al fingerboard. Entonces hay determinada altura en la que nosotros medimos en dónde está el surco, en qué altura está el surco. Entonces si el surco ya se hundió demasiado y ya pasó el nivel aceptable para poder lijarse y volver a nivelar, entonces ya hay que retrastear. Pero si el surco no ha sido demasiado profundo y todavía tenemos traste para trabajar, podemos hacer una nivelación y en ese caso es corregible sin necesidad de retrastear. Pero es el punto que es bueno que lo tocas porque es el punto que por ejemplo podría considerarse como el contra de la nivelación, que vamos a perder altura de los trastes. Puede ser considerado el contra porque hay gente que le gustan los trastes altos, pero puede ser considerado también un pro porque al ser el traste más bajo, uno al digitar toca rápidamente el fingerboard. Entonces hay un clásico problema de entonación con las personas que tocan muy fuerte porque al presionar el traste, o sea, este es el traste y la cuerda descansa aquí y al presionarlo hacia abajo hasta llegar a la madera, hace el mismo efecto que nosotros estuviéramos estirando la cuerda y es el mismo efecto que un bend, entonces se sube el pitch de la nota y desafina. Entonces mientras más altos sean los trastes y uno tenga un toque un poco rudo, un poco brusco, las cuerdas se van a estirar más y cuando uno presiona fuertemente va a desafinar y va a sentir que pierde la musicalidad, ¿no? Entonces, en ese caso puede ser una ventaja que los trastes sean más chicos, pero en cuanto por ejemplo a los bends, a veces es más cómodo que el traste sea más alto porque nunca toca a la madera, entonces no hay fricción y los bends pueden ser más orgánicos, más fáciles, corren más simple. Entonces todo tiene su pro y su contra. Y bueno, como conclusión podemos decir que el nivel de los trastes es un punto de partida, es nuestra materia prima para saber hasta qué punto podemos llevar la calibración a su máximo. Porque hay veces en los que se necesita, es necesario nivelar los trastes para poder incluso calibrar la guitarra a un estándar, a un estándar medio. ¿Cómo son mis trastes? También, ¿no? Los tuyos están bien, yo los medí, están... A mí estos son los primeros que se me empiezan a desgastar. Sí, esa es la zona donde uno, también porque la tensión de la cuerda es menor aquí, entonces uno puede presionar con más fuerza y tienden a desgastarse más rápido en esa zona. Bueno, entonces eso fue sobre trastes y nivelación, ¿sobre qué nos toca hablar mañana? Bueno, mañana vamos a tocar el tema de la acción de las cuerdas. Entonces, denle like a este video, no se olviden de compartirlo, tallar a un amigo guitarrista o a todos los amigos guitarristas que siempre estén buscando dónde calibrar su guitarra, que siempre estén andando con la guitarra desafinada o trasteando. Ya saben, acá en GMC Guitars les van a ser el mejor mantenimiento. Yo soy Daniel Flores. Yo soy Yalpo Miñano y saludos a todos. Nos vemos mañana. Chao. Chao.